¿Qué tal a todos ustedes? Se presenta Drak, Spartan del canal de Spartan Geek y estamos en nuestro podcast de Titanes de la Industria. En este episodio hablaremos sobre la inteligencia artificial, su historia, cómo nos afecta como sociedad y qué nos depara el futuro. Ya que la inteligencia artificial o IA como suele llamarse, es una rama de la informática que se dedica a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Y ya desde inicios de la década de los 50, la IA ha avanzado a pasos agigantados y ha transformado muchas industrias. En este episodio exploraremos cómo la inteligencia artificial ha cambiado nuestras vidas y qué podemos esperar en el futuro. Acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo de la inteligencia artificial. Pues efectivamente abrimos con este paréntesis acerca de lo que está ocurriendo en este momento y es que vamos a tener que hablar sobre la inteligencia artificial y cómo está siendo percibida por diferentes generaciones, incluyendo los baby boomers, la generación X, los millennials y por supuesto los Zetas. Es un lenguaje comprensible lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy para jóvenes de pues digamos que están en la pubertad, que son menos pubertos y que cubren los temas de la sociedad, ya que las generaciones, la adaptabilidad y la singularidad de la inteligencia artificial no se están sobreentendiendo directamente. Parece como una especie de agujero tanto legal como social y hay muchas personas que ni siquiera están enteradas de que esto ya es una realidad. Todavía estamos con dibujitos, todavía estamos con palabras, frases, composiciones gramaticales e incluso vídeo. Como hemos platicado en otras ocasiones aquí en Titanes de la Industria en este podcast, pues lo hemos tratado de simplificar únicamente a la aplicación más básica que por ejemplo nosotros como generadores de contenido hemos realizado en los últimos años. Esto es vídeos en el cual pues bueno ya aparezco incluso ya he generado mi propia personalidad, aún le falta muchísimo, pero creo que tiene más implicaciones que no hemos podido detectar y esa es como que la parte en el cual pues también tenemos que discutir cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra sociedad y cómo podemos prepararnos para ese futuro. Primero vamos a empezar qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial o IA es nuevamente es lo que habíamos denominado como la rama de la informática que se dedica a crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, es decir, esa capacidad cognitiva que tenemos como especie que nos permite no solamente pensar en una sola línea sino diversificarse y por ello es como que una un apartado la inteligencia artificial que ya no es propiamente una programación sino que también es una programación que va en una línea que se tiene y se diversifica en diferentes ramas y es aquí donde precisamente caemos en este concepto de la teoría del caos y pues obviamente incluye cosas como el reconocimiento de voz, el aprendizaje automático y la toma de decisiones. La inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en áreas como la medicina, el transporte y el entretenimiento. ¿Hasta qué punto vamos a llegar o vamos a permitir incluso que la inteligencia artificial esté tomando las directrices? Por ahí hay una empresa en Polonia que aún no queda claro, por eso no de hoy nombres, porque es una información que realmente no sé si tomarla como una realidad o simplemente dejarla al aire. Pero este... esta noticia me impactó un poco tomando en cuenta que aún no hemos madurado correctamente la inteligencia artificial y es que se estaba hablando que una compañía polaca que está haciendo alcohol para beber, o sea, es una compañía dedicada a crear una bebida, una bebida alcohólica, que es, si no me equivoco, para América Latina y cuyo director que acaba de firmar o directora que acaba de firmar con esta empresa como CEO es una inteligencia artificial. Sí, así como ustedes lo escuchan. Ya se firmó y por lo tanto supuestamente esta CEO está tomando las decisiones que debe de guiar a la empresa a distribuir, vender, cooperar a la distribución de esta de esta bebida embriagante, ¿no? Entonces este yo creo que primero debemos tener una percepción en estas nuevas generaciones que están llegando, las generaciones que ya fueron y que pues por obvias razones ellos entienden un poquito más al respecto en las diferencias de las edades. Por ejemplo, la generación Z es una generación que actualmente nació prácticamente con una pantalla delante de ellos, con un teléfono integrado, con un iPad, con una computadora, con una laptop y tenemos que dejar de lado estas generaciones tan diferentes y que tienen percepciones y experiencias con la inteligencia artificial tan diferentes como son los baby boomers que son nacidos entre 1946 y 1964. Y pues bueno, ellos han visto el desarrollo de la tecnología desde sus inicios. Algunos pueden tener incluso dificultades para adaptarse a los cambios rápidos en el mundo tecnológico, mientras que otros pues están más emocionados por las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Yo creo que como que viene siendo parte de nosotros, o sea, nos vamos integrando poco a poco. Algunos sí nos estamos adaptando, otros definitivamente no lo van a hacer, se van a quedar con sus recuerdos, se van a quedar en su sociedad, con su percepción del mundo y eso es totalmente loable. Pero por ejemplo, viene la generación X, que está nacida entre 1965 y 1980, creció durante el auge de la informática personal y ha sido testigo de muchos avances en tecnología. Muchos miembros de esta generación están familiarizados con la inteligencia artificial y están interesados en estas aplicaciones. Y pues más que nada, esta generación es, en muchos de los casos, es la que está dirigiendo, poniendo el dinero, poniendo las bases para que lleguen los millennials. Esta generación nacida entre 1981 y 1996, esta generación, pues obviamente son conocidos como la generación del milenio y han crecido en un mundo donde la tecnología, pues prácticamente empieza a ser omnipresente. Muchos ya están entusiasmados con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y están ansiosos de ver cómo se desarrolla en el futuro. Y de hecho, ellos son los que están desarrollando ese futuro a raíz de que, pues bueno, obtienen los recursos precisamente de la generación X. Esta generación que se ha dedicado toda su vida, 40 años, tratando de amasar fortunas inmensas para que lleguen los millennials y, pues bueno, se la puedan gastar en generar estas investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Y pues bueno, viene ahora la generación consumista, la generación que prácticamente va a dirigir la inteligencia artificial a los futuros consumidores de la generación que, para mi gusto, se llamarían la generación net a partir de la o los llamados niños de la pandemia, de la pospandemia. Y pues bueno, la generación Z que están estos chavales nacidos entre 1997 y pues al parecer es 2015-2017. Le están dando mucha vuelta para terminar esta generación. Creo que cada vez es más extensiva. Este, de hecho, pues ellos ya empiezan a tener como que una parte de esta generación que ha crecido en un mundo donde la IA ya es una, ya es una realidad. No me gusta llamarla IA. Yo creo que el término real es inteligencia artificial, ¿no? O sea, es como, como decir este Mercedes y que yo me detuviera y le dijera Meche, ¿no? Es un auto Meche. Pues no. Inteligencia artificial es inteligencia artificial y que, pues bueno, es una realidad. Están muy familiarizados con esta tecnología y están ansiosos por ser como, como evoluciona, como, como lo, lo piensan ellos captar en un momento determinado. Ahora bien, cuando nosotros ya estamos hablando de esto, entramos a la adaptabilidad, ¿no? Que es clave cuando se trata de tecnología en constante evolución, como lo es la inteligencia artificial. Es importante estar dispuesto a aprender cosas nuevas y estar abierto a nuevas ideas. También es importante tener, pues una mentalidad crítica y evaluar cuidadosamente los pros y los contras de cada nueva tecnología. Esto, por supuesto, que ha sido uno de los temas más polémicos porque no todos están dispuestos a aceptar la inteligencia artificial. Hay algunos casos en los cuales, incluso científicos, el mismo padre de la inteligencia artificial, él ha establecido que, pues prácticamente no debería de darle la vuelta, debería de estar muy controlada, de prácticamente meterle un sesgo y decir, ¿sabes qué? Esto sí puede hacer, esto no puede hacer. Y, pues bueno, algunas características que necesitamos. Digo, y no lo he mencionado propiamente porque creo que muchos no lo conocen, no quieren conocerlo ya porque él ya se retiró. Y, pues, de alguna manera en mi podcast lo que trato es de que estemos muy familiarizados con lo que está pasando actualmente y no con lo que ya ha pasado y lo que se ha hablado. Porque entonces vamos a caer, vamos a salirnos de la adaptabilidad y vamos a caer en el, en ese ramo denominado conspiración. Entonces, no queremos caer en eso. Esta no es, no es tema que estamos platicando en este podcast. Simplemente, pues, sería bueno que tuviéramos que tener esta, esta mentalidad crítica y evaluar cuidadosamente los pros y los contras de cada nueva tecnología que se va añadiendo. A veces es difícil proporcionar una lista completa de todos los nombres de personas implicadas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y más a partir de los últimos tres años, ¿no? Que es prácticamente donde hemos visto una evolución impresionante. Los primeros sesgos de a partir de esto fue en el 2020 cuando se nos atoraron lo de las criptomonedas, que prácticamente fue un boom, fue una burbuja que estalló de forma exponencial y que de hecho lo platicamos muchas veces aquí. Nosotros hablamos muchísimo acerca de este tema que prácticamente destruyó economías, destruyó familias y prácticamente muchos se fueron a la quiebra al estar metiendo dinero en criptomonedas, ¿no? Que era algo muy volátil y se veía venir. Pero bueno, a raíz de este 2020 ya hay muchas personas que estaban trabajando en este campo en todo el mundo. Yo de los nombres que quiero destacar en el campo de la inteligencia artificial incluyen a Armando Solar Lezama, profesor de Massachusetts, del Massachusetts Institute of Technology. También hay muchos otros investigadores, científicos, ingenieros y empresarios que están trabajando en el desarrollo de la inteligencia artificial y contribuyendo en el avance. Podemos hablar de algunos. Yo la verdad ahorita como propio hablaría, por ejemplo, de Cintia Breaceal. Es una pionera en robótica social e interacción humano-robot. Hay que tenerla muy, muy, muy de cerca. Hay que escucharla porque creo que su opinión es importante al tener esta interacción. Es directora del grupo de robots personales del MIT. Entonces ya se imaginaran, ¿no? Al tecnológico de Massachusetts y fundadora de Jibo, una compañía que lanzó su primer producto para el consumidor. Es un robot compañero para el hogar. Yo creo que, este, obviamente vamos a tener que tener diferentes opiniones, como por ejemplo la de Amir Hussein. Es un científico informático que fundó Spark Cognition, una compañía en Austin, Texas, que crea sistemas analíticos y de seguridad basados en inteligencia artificial. Y pues bueno, estos son solo algunos ejemplos de las muchas personas talentosas que están trabajando en el campo de la IA, de la inteligencia artificial. Olvidémonos de ese término tan corto de vamos haciéndonos la costumbre de quitarnos eso de IA y ubicarnos que es una inteligencia artificial y que pues bueno, estas personas están contribuyendo a su avance. Pero a veces yo creo que vamos a tener que hablar en podcast posteriores sobre este tema en el cual qué tan éticos va a ser que se siga desarrollando y hasta dónde vamos a llegar. Por ejemplo, nos quedamos en este concepto de la singularidad que ya le hemos platicado y hemos hecho algunos videos. Es un concepto que se refiere al momento en que las máquinas alcanzan una inteligencia superior a la humana. Algunos creen que esto podría ocurrir en el futuro cercano, mientras que otros piensan que aún estamos lejos de alcanzar este hito. Lo que está claro es que la inteligencia artificial está cambiando rápidamente nuestro mundo y debemos estar preparados para enfrentar los desafíos y oportunidades que presentan. En el canal de Spartan Geek, en nuestros momentos de aforo, nosotros hemos planteado mucho y hemos dado a conocer cuáles son ya los campos en los cuales la inteligencia artificial está desplazando propiamente a los humanos. Y esto, pues bueno, está generando dudas, está generando críticas, está generando temor de la pérdida de trabajos. Pero es importante también establecer que ahora necesitamos nosotros mismos saber en qué vamos a contribuir, cómo vamos a contribuir, cómo nos vamos a desarrollar. Y es por eso que estoy invitando a todos los de Titanes de la Industria, a todos los que escuchan este podcast, a que entremos en un razonamiento y veamos las capacidades, entremos en una capacitación en el cual, pues no solamente sea en el plano técnico, sino también en el plano de la mentalidad que debemos desarrollar ya como sociedad y estar preparados para el momento en el cual tengamos que adaptarnos a esta inteligencia artificial. Entonces, en muchos de estos términos, en los próximos cinco años, que es lo que más o menos estamos ahorita planteando en un rango, puede ser incluso menor porque hemos visto que los pasos agigantados ya nos van a llevar a ChatGPT, por ejemplo, este producto de OpenEye y también otras inteligencias como la de Google, la de Microsoft, empiezan a tomar ya una directriz mucho más rápida, sigue generando. Vamos a hablar posteriormente incluso del hardware que se está ocupando para inteligencia artificial. Ese es otro tema. Ahorita simplemente estamos partiendo, estamos abriendo las posibilidades que existen, plantearnos lo que es la inteligencia artificial, tomándolo ya como un asunto serio, porque se espera que esta inteligencia artificial continúe avanzando y transformando muchas industrias. Hay un informe de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John Appalson de Harvard, en cual algunas de las mayores cambios en los últimos cinco años han sido el rendimiento de las inteligencias artificiales en grandes conjuntos de datos en tareas específicas. Eso te estoy hablando que lo vienen desarrollando. Entonces, ya más o menos tienen un cálculo en el cual cuánto va a avanzar de aquí a otros cinco años. Por ejemplo, AlphaZero de DevMean se convirtió en el mejor jugador de Go a través del autojuego y usó cotidianos de la inteligencia artificial como la corrección gramatical y el autocompletado. Esto, por ejemplo, la organización y búsqueda automática de fotos personales y el reconocimiento de voz se han vuelto comunes para un gran número de personas. Es el potencial, es mucho, muy grande, muchas posibilidades para las inteligencias artificiales que podrían ayudar a completar o a complementar a las personas. Pueden ser utilizadas para impulsar descubrimientos en la investigación de medicamentos, pueden ayudar en la toma de decisiones como identificar un menú de opciones de tratamiento probables para pacientes, proporcionar asistencia básica, cómo mantener el carril mientras se conduce o cómo tener un texto de voz basado en imágenes desde el teléfono para personas con discapacidad visual, auditiva. O sea, prácticamente ser complementos entre nosotros. Pero pues es tema que sin embargo también hay que preocuparnos sobre las posibles consecuencias negativas del avance de la inteligencia artificial. Hay por ahí un artículo de Build In que menciona 12 riesgos y peligros potenciales asociados con la inteligencia artificial, incluyendo la falta de transparencia y explicabilidad por parte de las compañías que están entrenando estas inteligencias artificiales. Lo hablábamos hace un momento, la pérdida de empleos debido a la automatización y pues y el uso de algoritmos sesgados. Vamos a decirlo completamente, no? Ya se han reportado el uso de algoritmos sesgados racialmente. Todo este tema lo vamos a hablar aquí en Titanes de la Industria. Es importante tener en cuanto a estos riesgos y trabajar para mitigarlos a medida que avanzamos hacia el futuro con la inteligencia artificial y por lo tanto va a ser propio terminar este podcast con, pues platicando esta esta parte introductiva hacia la inteligencia artificial que está transformando los aspectos de nuestras vidas, de nuestra comprensión, de incluso de la realidad y pues vamos a hablar sobre todo de los beneficios de la inteligencia artificial, no? Pues como lo habíamos mencionado, atención médica, la industria manufacturera, el transporte, sobre todo en la atención médica puede acelerar diagnósticos y mejorar la precisión de los tratamientos. Ya habíamos hablado que incluso nos puede ayudar con algunos medicamentos. Pues bueno, esto obviamente va a traer como consecuencias modificaciones en algún futuro, pero ese es otro tema que vamos a hablar más más adelante aquí en Titanes de la Industria. Una responsabilidad. Fíjate que hay un concepto que me viene rondando la cabeza es sobre el el uso responsable de la inteligencia artificial. Es crucial utilizar la inteligencia artificial de manera responsable y ética. Y esto y esto lo menciono porque necesitamos concluir cómo debemos hacer uso de la de la inteligencia artificial y cómo debemos adaptarnos para que no caer presa de la sorpresa y de la desinformación que se está dando. Que ahora resulta que prácticamente es Skynet y que nos van a invadir y que van a salir los robots y todo esto. Entonces, si es un tema en el cual pues hay que tranquilizarse, es algo que a pesar precisamente parafraseando esta película de Oppenheimer, en el cual cuando ellos lanzan la bomba atómica, Oppenheimer le escribió Albert Einstein y le dijo que existía pues poco menos del 1 por ciento, sino es que creo que es 5 por ciento en las simulaciones de que la bomba atómica hiciera una reacción en cadena que devastara la atmósfera. O sea, prácticamente acabar con la especie humana al detonar esta bomba, pues que siguiera una reacción en cadena que estuviera prácticamente erradicando toda la vida. Y pues bueno, prácticamente aquí es la misma situación. Existe, claro que sí, ya tomamos el riesgo. Lo hicimos hace 60, 70 años. Sí, todo salió bien. Sin embargo, nos queda el concepto, nos queda la conciencia colectiva de que somos capaces de lograr los objetivos independientemente de lo que ocurra como especie. Ser planos y ser claros. Y esto aplica al asegurarse de que los algoritmos sean imparciales y no discriminatorios. Acabamos de hablar de que algunos están metiendo por ahí cuestiones raciales y pues bueno, así como proteger la privacidad de los datos de los usuarios, cosa que nunca va a ocurrir. Vamos a ser honestos y vamos a reterminar esto. Sin embargo, pues bueno, vamos a dejarlo abierto para otro podcast. Además, debemos fomentar la transparencia en cómo se toman decisiones basadas en la inteligencia artificial para que podamos confiar en sus resultados. Y pues yo lo tomaría como el segmento número tres, adaptándonos al cambio, lo cual pues hablábamos hace un momento de la adaptabilidad. La rápida evolución de la inteligencia artificial puede ser abrumadora para adaptarnos. Es súper esencial. Esto implica aprender nuevas habilidades relevantes para la era digital. No podemos seguir siendo el viejo reloj de cuerda. No podemos ser ese péndulo que nada más está moviendo el reloj de arena. La verdad es que tenemos que adecuarnos a estos tiempos y los que no lo hagan con por ejemplo, con una comprensión de datos o una programación básica, pues la verdad vamos a estar en pañales. Y esto ocurre generalmente y sin ningún tipo de sesgo político. Tenemos que ver la educación. La educación de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones, deben continuar por el desarrollo de las tecnologías y deben de adaptarse a los tiempos que estamos viviendo actualmente. Y debemos enfrentar estos desafíos para el futuro laboral. Si no lo hacemos, quedaremos rezagados y prácticamente volveremos nosotros como sociedad a la edad de piedra cuando otras otras naciones se están preparando y adaptando y están adaptando su educación y su cultura para una nueva modernización a través de la inteligencia artificial. Y pues vamos a evitar la sorpresa en el segmento 4. Si esto está esta parte que tuve que haber mencionado que era como como que parte, pero bueno, ténganme paciencia por el amor de Dios. Estamos empezando con estos podcast. La inteligencia artificial a menudo presenta avances sorprendentes, pero no debemos permitir que nos tomen desprevenidos. Mantenerse informado a través de fuentes confiables como titanes de la industria y participar en comunidades de tecnología pueden ayudarnos a anticipar y comprender mejor los cambios en el campo de la inteligencia artificial. Yo como quinto segmento, o sea, combatiendo la desinformación en un mundo lleno de información. La desinformación es una preocupación real. Tenemos noticias fake todos los días. Debemos desarrollar habilidades críticas para evaluar la validez de la información en línea y verificar las fuentes antes de tomar decisiones basadas en ellas. Por eso incluso el licenciado Alberto, que es el CEO de Spartan Geek en el área administrativa, él siempre señala que es preferente verificar la fuente tres, cuatro veces en diferentes lugares antes de tomar una decisión basada en ella, porque pues obviamente esto puede costar dinero, puede costar muchísimo tiempo, que es una inversión que prácticamente no tiene retorno y lo perdemos. Y pues bueno, la educación mediática es es esencial para navegar por la avalancha de datos y distinguir la verdad de la falsedad. Tenemos que hacerlo. Y pues bueno, tomando esta conclusión, nos despedimos de ustedes, porque en esta última instancia, la inteligencia artificial puede ser una fuerza transformadora para el bien, si la utilizamos de manera informada y de forma ética. Vamos a tratar de adaptar un enfoque responsable, adaptarnos al cambio y ser conscientes de los desafíos de la sorpresa y la desinformación. Podemos aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial para mejorar nuestras vidas y la sociedad en su conjunto. Recuerda, la clave está en mantenernos educados y comprometidos con un uso ético de esta poderosa tecnología. Soy Drac para el podcast de Titanes de la Industria y nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.